Este miércoles 12 de febrero está prevista en Venezuela la conmemoración del Día de la Juventud. En ese sentido, jóvenes consultados por la Voz de América en la capital venezolana manifestaron que a pesar de la crisis política, económica y social que atraviesa el país, quieren ser partícipes de un cambio. Quiero ser optimista y quiero que mejore. Si mejora, podría estar entre las posibilidades que darme. Porque me gusta mi país, amo mi país y amo mi universidad y mi hospital. Poco a poco, pues, y todo pasa. Estas son pruebas que nos está poniendo Dios y hay que deshumilas. Construir el país y tenemos que ser conciencia nosotros mismos. La joven discapacitada Cleis Rivas, estudiante de sociología por su parte, resalta que a pesar de que las noticias indican que el país va en decadencia, es preponderante evaluar el origen para tomar los correctivos. Uno debería ir al pasado, a la historia, para entender por qué Venezuela está como está. O por qué Venezuela se encuentra en esta situación. ¿Cuáles fueron esas causas o esos errores que se cometieron tanto en lo político, económico y social? Sin embargo, otros destacan que el modelo implementado por la actual administración en disputa es el correcto para el progreso. Nuestro presidente Nicolás Maduro sigue trabajando para fortalecer nuestro país, sacarlo hacia adelante. A pesar de ese bloqueo y esas sanciones y esas amenazas que no tiene, ese imperio norteamericano de aquí de Venezuela, la juventud te dice, no pudieron ni podrán con la revolución bolivariana. Porque somos hijos de Bolívar, hijos del comandante Chávez y seguimos adelante con nuestro hermano presidente obrero Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.